Música Sandra Ramírez, especialista en lactancia materna, tiene la visión de ser líder en la asesoría de cuidados prenatales y lactancia en América Latina, contribuyendo con el asesoramiento en estos temas a las mujeres de escasos recursos de Honduras. Con la misión de apoyar y educar a las futuras madres en su transición a la maternidad, les brinda asesorías a las mujeres que más lo necesitan. Una charla que va acompañada de un kit para bebés que incluye paquete de pañales, toallas húmedas, cremas, champú, pasta dental, toallas sanitarias, mamelucos, gorros, calcetines, pijamas para el bebé, entre otras cosas. ¿Por qué hacemos esto antes de que la mujer dé a luz? Porque le damos un sentido de empoderamiento con la educación que también se les da el día del evento. Se les da las charlas, los cuidados prenatales, los postnatales y la lactancia. Y se les da un acompañamiento por dos meses a través del WhatsApp, como que si fuesen madres de atención privada. Esto me permite a mí garantizarle a las mamás que van a tener una comunicación conmigo. Y en ese mismo mes, el primer mes que es el más difícil porque no conocen al bebé, no conocen lo que les está pasando, tienen mi apoyo. Y en el segundo mes, porque después del primer mes vienen otras cosas que vienen a hacer cambios también y que necesitan también un acompañamiento de alguien que las pueda dirigir. Sandra Ramírez es una voluntaria que comparte su conocimiento con las mamás que más necesitan apoyo. Sin embargo, necesita de donaciones de pañales, ropa para bebés, cobijas de algodón para los pequeños, para poder compartir estos kits en sus charlas educativas. Es importante que como sociedad nos identifiquemos con estas mamás, que podamos darle un sentido de pertenencia ya una vez que dan a luz. No tratar de dar esas donaciones cuando ya están en el momento frágil, sino que antes y les demos ese respiro y esa gratitud de que no van con las manos vacías al hospital. La lactancia materna es el acto de alimentar a un bebé con la leche producida por la madre a través de sus glándulas mamarias. Es una forma natural y fundamental de proporcionar nutrición y cuidado a los recién nacidos y lactantes. Este evento consiste en educar, educar a las mamás, a las familias en lo que va, lo poco que le resta dentro de las semanas que tienen, que es a partir de las 30 semanas de embarazo. Entonces, ¿qué es lo que realmente va a necesitar el bebé? Que no tengan esa ansiedad de que no me baja la leche, que el calostro mío no lo llena, o que no me ha bajado el calostro, o qué cosas debo sentir, por qué estoy triste, por qué me siento, que el mundo se me viene encima. Son sentimientos normales. Entonces, es una educación de todo lo que le va a pasar y todo lo que va a ocurrir con los cambios en ese primer mes del bebé. Es un mes sumamente difícil porque ningún bebé viene con instrucciones. Es importante poder empoderar a las mujeres y familias en su experiencia de la maternidad, proporcionándoles las herramientas necesarias para que tomen decisiones correctas en este momento tan único de su vida.